El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión Inminente acuerdo entre gobierno e indígenas para levantar bloqueo sobre la vía panamericana Aumenta inflación Costo de vida subió 0.43% por bloqueo sobre la vía panamericana Gobierno anuncia ampliación de beneficios para adultos mayores Polémica propuesta Policía pide ingresar a universidades para controlar actos de vandalismo Asesinato de líderes sociales Llega a la Corte Penal Internacional Millonaria devolución Gobierno deberá devolver más de 170 mil millones por multas irregulares Nuevas sanciones de Estados Unidos a la petrolera venezolana P. Debesa Habla el hombre que le aplicó eutanasia a su esposa por padecer esclerosis múltiple Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali las escogidas por Colombia para hacerse de única de la Copa América A los 74 años murió el músico colombo-venezolano Pastor López luego de estar varios días hospitalizado en Cúcuta Al final de la misión los espero con esta noticia desde la inauguración del Festival Estirio Picnic 2019 Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega Buenas noches, se cumplen 10 horas de diálogo entre gobierno e indígenas en el Cauca Aunque el acuerdo es inminente, los indígenas aún esperan que el presidente Iván Duque confirme su visita al territorio Sebastián Bedoya sigue en el norte del Cauca Sebastián, ¿cómo avanza la mesa de negociación? Hola, buenas noches A esta hora todavía permanecen reunidos las comisiones del Consejo Mayor del CRIC Y también del Gobierno Nacional No obstante, el acuerdo es inminente A esta hora nos acompaña don Jairo Bernal Jiménez Él es el coordinador general del pueblo indígena Yanacona Y nos va a explicar cuáles son esos alcances hasta el momento de los acuerdos Don Jairo, bienvenido a CMI, emisión de las 11 de la noche Por ejemplo, ¿a partir de cuándo podría ser despejada la vía Panamericana? Pues según lo que dice, digamos allí la mesa directiva Y los consejeros posiblemente mañana a las 9 comenzará a hacer un acceso totalmente de despejar la vía Y ahí miraremos a ver cómo se comporta el gobierno Porque el gobierno de todas maneras es eso lo que él ha puesto en la mesa para poder visitar el Cauca Don Jairo, ¿les dijeron cuántos recursos finalmente les van a hacer entrega? Pues hasta ahora me parece que ya me están haciendo el acta Todo lo que se ha comprometido el gobierno son 720 millones Eso es lo que he escuchado de las autoridades mayores Don Jairo, nosotros vamos a seguir aquí muy atentos Mañana, hacia las 9 de la mañana, la comunidad indígena ha convocado una rueda de prensa en el sector de El Pital Donde será más oficial este acuerdo Y por supuesto, cuáles serán las otras exigencias que harán Y no obstante, también se espera que se diga Y también se dice que mañana también se podría confirmar a qué horas y el día exacto Sería la visita del presidente de la República, Iván Duque Y también, por supuesto, la hora exacta del desbloqueo de la vía Panamericana Esta es toda la información desde el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Clichao Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia Gracias Sebastián Y cuando se cumplen 26 días de la minga indígena Y se busca un acuerdo en la mesa de negociación Que completa más de 10 horas Estas han sido las pérdidas económicas durante el paro El bloqueo en la vía Panamericana por cuenta de la minga indígena Representa grandes pérdidas para el sector económico del país Nariño, Cauca y Putumayo Las zonas más afectadas Donde el sector agropecuario ya arroja pérdidas Por más de 75 mil millones de pesos Nos preocupa que el caso particular Del departamento de Nariño Que si bien tiene algún grado de producción En el caso del sector pecuario Se está viendo muy corto por la falta de alimento concentrado Y del material genético para reponer En el caso particular de la agricultura Al alza en el precio de los alimentos Se suman las pérdidas en el sector transporte Que ya suman 26 mil millones de pesos La vía alterna representa sobrecostos Por las malas condiciones Que solo permiten el tránsito de vehículos de carga De 7 a 10 toneladas como máximo El reporte es nefasto 20 mil millones de pesos de pérdida Que nosotros tenemos Por el tema de facturación Por el tema de lucro cesante Por todas las condiciones adversas Que se están presentando También para los conductores De tal manera que Esas son cifras que son irrecuperables Se pidió al gobierno ampliar la póliza Antiterrorista para minimizar las pérdidas El director del DANE Juan Daniel Oviedo Anunció esta noche Un aumento de la inflación en marzo El costo de vida se vio afectado Por el alza en los precios de los alimentos Por cuenta de los bloqueos En la vía panamericana Para el mes de marzo La inflación subió 0,43% Frente al mismo periodo del año anterior Cuando registró 0,24% El costo de vida se vio afectado Por el alza en los precios de los alimentos Afectados por los bloqueos En la vía panamericana Precisamente este grupo presentó Un alza de 0,95% Presionado por el incremento En la cotización de las frutas frescas Con 10,17% Plátano 7,24% Y papas 6,52% Hubo una semana Particularmente la semana Entre el 19 y el 23 de marzo Que tuvo un ligero desaprovisionamiento Que se corrigió rápidamente Otro de los sectores que subió Fue la energía por temas asociados A la costa caribe Las decisiones que está tomando El gobierno nacional Solo o la mayoría de las veces Ha tenido que ir a comprar La electricidad Que le provee A todos los habitantes De la costa caribe 10 de los 12 sectores De la inflación Reportaron cifras positivas El presidente Duque Anunció esta noche Que la reforma pensional Tendrá un nuevo objetivo Y es la ampliación De beneficios A los adultos mayores Buenas noches Hoy el gobierno Anunció la hoja de ruta De la reforma pensional O mejor De la reforma Que busca ampliar Los beneficios A los adultos mayores Si nosotros no avanzamos En los siguientes 25 años En solucionar este problema Vamos a tener Exactamente lo mismo Yo quisiera plantearlo En los términos Que aquí se ha hecho La discusión Siempre se habla De la reforma pensional En realidad Lo que se trata Es de tener Un sistema De protección integral Para la vejez colombiana Se busca subir la mesada A los abuelos De 75 mil A 160 mil pesos Y beneficiar Ya no solo A 1,6 Sino a 2,6 millones De adultos mayores Estamos hablando Ya de superar Los 2 billones De pesos El presidente Habló de la meta De crecimiento Una economía Que crece Este año Esperamos que crezca Por encima Del 3.5% Una economía Con baja inflación Pidió al superintendente Financiero Impulsar el mercado De valores Nosotros tenemos Que aspirar A que tengamos Más empresas Listadas Y a que esas Empresas Sean atractivas Para los fondos De pensión También se conoció Que 34% De la población No ahorra Para sus pensiones El 40% Ahorra muy poco Y tan solo El 20% Ahorra lo justo Permitir el ingreso De la policía A las universidades Para controlar Actos de terrorismo Propuso el comandante De la policía De Bogotá La propuesta Generó polémica Ante los hechos Violentos Registrados En las universidades Públicas El comandante De la policía De Bogotá Propuso Permitir el ingreso De la fuerza pública A las instituciones Para que en determinados Momentos Donde se han presentado Hechos Que vuelvo y repito Ya están dentro Del ámbito Del código penal La fuerza pública No tenga limitantes Y pueda ingresar Para poder retomar El control Para los expertos En seguridad Más que irrupción Violenta Debe haber una intervención Con inteligencia Que tiene que ver Precisamente Con detectar Cuáles son Las personas Que pertenecen A algunos grupos Ilegales La asociación Que reúne Las universidades Públicas Y privadas Considera un riesgo El ingreso De la policía Una fuerza pública Que en cierto momento Este muy afectada Muy alterada Muy rabiosa Ingresa a un campo Sin información Y pues lo que hace Es producir daño Sobre los actos vandálicos El alcalde Enrique Peñalosa Pidió mayor colaboración De los rectores Los primeros Que tienen claro Que hayan filtrados Son los directivos De las universidades Sería muy importante Que nos colaboraran Y nos dieran Toda la información Posible En los próximos días Se adelantarán Reuniones Para tomar decisiones Concertadas De cara a los desórdenes En las universidades Públicas Dos representantes Que componen La subcomisión Que estudia Las objeciones Del presidente Iván Duque A la ley estatutaria De la JEP Radicaron ponencia Positiva Los parlamentarios Hernán Prada Y Jaime Lozada Aseguran que Estas objeciones Son una oportunidad Histórica Para mejorar El acuerdo Con las FARC Para el representante Alberto Hernán Prada Del Centro Democrático Y el conservador Jaime Felipe Lozada Son varias Las objeciones Del presidente Iván Duque Contra la ley Estatutaria De la JEP Por eso Buscarán Que en la plenaria Las acepten Es una gran oportunidad Para que el país Logre pasar esa página Haciendo unas correcciones A ese sistema De justicia Que la mitad Del país Está viendo Simplemente Como una garantía De impunidad Y de premio A quienes han sido Criminales De la humanidad Pero vamos a exponer Nuestras razones Nosotros creemos Y consideramos Que estas objeciones Son una oportunidad Histórica Para que el Congreso Las debata Las mejore Y también Pablito Que es uno De los comandantes Del ejército De liberación Nacional Y conocemos Por parte De fuentes militares Que estas municiones Y armas Han sido entregadas Al ELN Para que este grupo Terrorista Sirva De frente De defensa Para el régimen De Nicolás Maduro Moros Según los testimonios Recopilados Por la ONG La expansión Del ELN Se ha dado Con la complicidad De las fuerzas Militares De ese país Hay presencia En el espectro Radioeléctrico Cinco emisoras Que llegan A seis estados De Venezuela Por parte Del ELN Testimonios De familiares De sus hijos Reclutados Por parte Del Frente 33 De la FARC Que hoy Ha buscado Colocarse Bajo la careta O bajo la fachada Del colectivo Del pueblo Según esta denuncia Las armas De la Guardia Nacional También han sido enviadas A la región Del Catatumbo Donde varios grupos Se disputan El control Del narcotráfico El fiscal general Néstor Humberto Martínez Y la procuradora De Panamá Kenia Porcel Firmaron un acuerdo Para priorizar El intercambio De información Entre las autoridades De los dos países La persecución De bienes ilegales Y el seguimiento A las organizaciones Dedicadas al lavado De dinero Fueron los puntos centrales Del pacto Suscrito Este viernes El gobierno nacional Y la oposición Llegaron hoy Hasta la sede De la Corte Penal Internacional En la Haya Holanda Para exponer Diferentes tesis Sobre el asesinato De líderes sociales En Colombia El tema del asesinato De líderes sociales En Colombia Se tomó De la Corte Penal Internacional El gobierno A través del consejero Presidencial Para los Derechos Humanos Y la vicecanciller Visitaron al vicefiscal De la CPI Expusieron todo lo que hacen Para proteger A los líderes De derechos humanos Al mismo tiempo Mostramos el camino Que está adelantando El gobierno nacional En torno a la No estigmatización De los líderes sociales Y por supuesto Algo muy importante La determinación De que quien la hace La paga Es decir El delincuente Que asesine Un líder social En Colombia Tendrá que ver La fuerza de la ley Mientras tanto Acompañado por decenas De personas Que llegaron De diferentes partes De Europa El senador Y excandidato Presidencial Gustavo Petro Instauró una denuncia Ante la fiscalía De la CPI Porque dice él Que hay impunidad En relación Con el esclarecimiento De esos crímenes Según Petro Entre 2016 y 2019 Han sido asesinados 462 líderes sociales Y defensores De derechos humanos Y más grave para él Dice que en los Siete primeros meses Del gobierno Duque Han sido asesinados 135 defensores De derechos humanos Y líderes sociales Y a primera hora Como anticipándose A la denuncia de Petro El fiscal general De la nación Mandó una carta En la que dice Que no hay impunidad Para la fiscalía El asesinato De líderes sociales Es así 265 homicidios Casos resueltos 151 procesos Con 57% esclarecidos Y 243 capturas De los homicidas En las últimas horas Quedó libre Un hombre Que al parecer Habría asesinado A su expareja En un ataque de celos La libertad Fue concedida Por un juez Que argumentó Vencimiento de términos Por vencimiento de términos Rodolfo Andrés Pérez Quedó en libertad El hombre Que ante los ojos De la justicia Y en un aparente Arranque de celos Asesinó a su ex mujer Y agredió A Billy Ortiz Quien era la nueva pareja De Sandra Milena Alegría Sin embargo El abogado de Rodolfo Asegura que tienen pruebas Testimonios E incluso informes De investigadores privados Que demuestran Que él no estaba En el lugar De los hechos El día que esto ocurrió Este proceso Puede tener un giro De 180 grados Él va a ser llamado Como testigo En su propia causa Él tiene ese derecho Constitucional Y va a contar su historia Además de otros 30 testigos Que tenemos Por otro lado La defensa De la víctima Sandra Milena Alegría Mamá de un niño Apeló a la decisión Del juez Y pide justicia Lastimosamente Para las víctimas Dimos con un juez Que no interpretó esto Y no tuvo en cuenta El riesgo Que representa El señor Rodolfo Andrés Pérez Para ellos Incluso para el menor Sin embargo La defensa De Rodolfo Pérez Se mantiene En que el vencimiento De términos Se dio Incluso Porque la fiscalía No tiene suficientes pruebas Para demostrar Que él fue quien asesinó A su ex mujer Por una decisión Del Consejo de Estado El gobierno Deberá pagar Cerca de 171 mil millones De pesos Por multas Que fueron impuestas De manera irregular Los cobros Por multas Impuestas A empresas De transporte público De carga Pasajeros Y escolar Por infracciones Como carga dimensionada Revisión mecánica Capacitación de conductores Entre otras Serán devueltas Todas las multas Que se impusieron Desde el año 2016 Hasta agosto Del 2018 Fecha en la cual Llegamos a la administración Pues son Inconstitucionales Motivo por el cual Por eso tienen que ser Revocadas Una a una De ellas El Consejo de Estado Dice que la norma Bajo la cual Fueron establecidas Las infracciones En 2016 Es inconstitucional Porque se expidió Por decreto Y no por ley Estamos hablando De más de Alrededor de 170 mil millones De pesos En infracciones De esas Las prioritarias Las que vamos A cometer primero Son los 15 mil millones De pesos Que están en cobro coactivo Pero son 60 mil trámites Con esta decisión El dinero Deberá ser regresado A los transportadores Multados Estados Unidos Sancionó A 34 Buques cargueros De PDVSA Utilizados Para transportar Petróleo venezolano A Cuba Mientras la oposición Y el chavismo En el país Se preparan Para una nueva jornada De movilizaciones Nacionales Continúa La campaña De presión De la administración De Donald Trump Para acercar Al gobierno De Nicolás Maduro Con la imposición De nuevas sanciones Económicas Contra 34 Buques cargueros De la estatal Petrolera PDVSA Dedicados al transporte De petróleo De Venezuela A Cuba Washington Acusó a la isla De recibir petróleo A cambio De respaldar Al chavismo A través De mecanismos De represión Para mantener A Maduro En el poder De momento La tensión Social Se vuelve A tomar Venezuela Tras el llamado De la oposición Y el gobierno A una nueva jornada De movilizaciones Antagónicas De hecho Juan Guaidó Reiteró su desafío A Maduro Tras el retiro De su inmunidad Parlamentaria La dictadura Amenaza Reprimen Secuestra Roba Guaidó Informó Que este sábado Habrá 358 Puntos de concentración En todo el país Para rechazar La crisis energética Y exigir La salida De Maduro Al menos Un muerto Y 11 heridos Deja un voraz Incendio forestal En Corea del Sur 4.000 personas Han sido evacuadas En Corea del Sur Cerca de la frontera Norcoreana Se desató Un gigantesco Incendio forestal Que obligó A las autoridades A decretar El estado De catástrofe natural Ante la magnitud De la conflagración Que obligó A evacuar A unas 4.000 personas Más de 10.000 bomberos En apoyo de helicópteros Fueron desplegados En la zona Para sofocar Las llamas Que se expandieron Rápidamente Por cuenta De los fuertes vientos Que a su vez Dejaron cerca De 400 viviendas Calcinadas Sin embargo Las autoridades Informaron Que el foco principal Ya está bajo control En una encuesta Realizada en Estados Unidos Por el diario The Wall Street Journal Junto a la NBC Se reveló Que los ciudadanos Están preocupados Por los efectos negativos De las redes sociales 57% De los estadounidenses Cree que las redes sociales Contribuyen a dividir el país Mientras que el 55% Aseguró Que es más que probable Que estas plataformas Difundan mentiras Y falsedades Que noticias genuinas A pesar de estos resultados El estudio reveló Que los estadounidenses Creen que la tecnología Tiene más beneficios Que inconvenientes Ángel Hernández El hombre que fue detenido Y posteriormente liberado Tras ayudar a su esposa Desahuciada A quitarse la vida Habló por primera vez Con medios de comunicación Pide que la eutanasia Se despenalice En España Y garantice una muerte Digna a quienes Padecen el sufrimiento De una enfermedad terminal Y hay que aprobar La eutanasia Porque la eutanasia No se va a aplicar Discriminadamente Se va a hacer El que lo necesite realmente Para eso se va a regular Ángel catalogó su acto Como un gesto De solidaridad Con su esposa María José Carrasco Quien sufría Desde hace más de 30 años Una esclerosis múltiple No es vida Lo que tenía mi mujer Era un malvivir Era terrible Era terrible Bastantemente Asegura que grabó La muerte de su esposa Para lograr ser escuchado Yo dije La única forma De que esto Trascienda más Es haciéndolo así Tras quedar en libertad Sin medidas cautelares Por un juez Acusado del delito De cooperación Al suicidio El caso de Ángel Hernández Un hombre que solo Cumplió el deseo De su esposa Ante la negativa Del estado A proporcionarle Una muerte digna Reabre el debate Sobre la despenalización De la eutanasia En España En época electoral Hola buenas noches Colombia quiere ser La sede única De la Copa América 2020 Conmebol estudiará El martes Y desiste de la idea De compartir La organización del torneo Con Argentina El presidente Iván Duque Otorgó hoy El aval de su gobierno Para la aspiración De la Federación Colombiana De Fútbol De organizar La Copa América 2020 Porque considera Que será un certamen Que ayudará A la unidad colombiana El fútbol Es un deporte Que nos une A todos los colombianos El fútbol Saca a relucir Lo mejor De nuestro país Cuando Vibramos Con nuestra selección Colombia La Conmebol Ha pensado Que Colombia Y Argentina Podrían organizar Conjuntamente La Copa América Hasta el momento Argentina ha mostrado Pues el mismo Su misma emoción Y sus mismos deseos Que tiene Colombia De también Hacer parte De esta Copa América Dos símbolos Del fútbol colombiano Apoyan la sede Para Colombia Recordemos que La única vez Que Colombia Ha organizado La Copa América O que yo me acuerdo Fue en el 2001 Y Colombia Tuvo la posibilidad De ganarla Entonces por qué no Que este sea el comienzo De pensar De que Colombia Pueda realizarla Y ganarla Creo que el fútbol Es una herramienta social Poderosísima De unión De transformación De progreso El nuevo técnico De la selección De mayores También ve con optimismo Que Colombia Sea la sede Es un evento Incrível Organizar La Copa América Del próximo año En Colombia Desear a todos Colombianos Mucha suerte Y mucha paz El director De Coldeportes Ernesto Lucena Llevará una propuesta Del gobierno Para conseguir La sede única Para Colombia Incluyendo Incentivos de impuestos Para el torneo Con sede única O compartida El caso es que Bogotá, Medellín, Cali Y Barranquilla Son las ciudades escogidas Para recibir la Copa América Del próximo año De llegar a convertirse En el país organizador De la Copa América 2020 Colombia tiene dispuesto Que sus cuatro ciudades Principales Sean las subsedes Del evento La arenosa Casa por excelencia De la selección En eliminatorias Está según su alcalde Alejandro Char Más que lista Para acoger la copa Tenemos un tremendo estadio Yo diría que Uno de los mejores De Sudamérica Si no el mejor La mejor hinchada Y bueno Y una administración Que le permite A la selección A que se venga O cualquier selección A que se sientan Como en casa El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Destacó que La ciudad de la eterna Primavera Se viene preparando Desde hace años Para asumir este reto La ciudad está preparada Esta es una ciudad Además que ha hecho Ha venido haciendo Un trabajo muy fuerte Alrededor de la cultura Del fútbol Del barrismo Y bienvenidos Las autoridades de Cali En la experiencia De la capital Vallecaucana Para organizar Esta clase De eventos Que le ha merecido El remoquete De capital Deportiva De América La ciudad ha hecho Eventos deportivos De gran magnitud Hace muchos años Es capital Americana del deporte La ciudad Tiene un sector Hotelero muy importante El hecho De habernos asignado A los Juegos Panamericanos Junior 2021 Reafirma ese hecho Las cuatro ciudades Ya fueron en el año 2001 Subsedes de la primera Copa América Organizada por nuestro país Precisamente fueron siete Las ciudades que acogieron En 2001 La única Copa América Organizada en el país Y que le dio el título A Colombia Al vencer a México En la final del Campín Siete fueron las sedes Que vieron la Copa América En el 2001 Tres más Si Colombia gana La candidatura Para la Copa América Del 2020 Barranquilla Medellín Cali Bogotá Serían las llamadas A recibir el certamen Continental Lo que dejará ver Claramente Que en estas ciudades Se disputarán Más compromisos Que en la de hace 18 años En aquella oportunidad 20 compromisos Se disputaron En las cuatro ya mencionadas Seis en el Metropolitano Que recibió el grupo A Seis en el Pascual Guerrero Con el grupo B E igual número de partidos En el Atanasio Girardot Con el grupo C Para la Copa América Que ganó Colombia Los escenarios Contaban con números De espectadores Muchos más alto Que en la actualidad El Campín Con 48.500 Ahora 36.350 Espectadores El Metropolitano De Barranquilla 60.000 Hoy recibe A 46.690 Atanasio Girardot 53.700 Actualmente 48.700 Pascual Guerrero 42.000 Y actualmente 35.000 Otros estadios En el 2001 El Palo Grande De Manizales Hernán Ramírez Villegas De Pereira Y el Centenario De Armenia Y terminan aquí Los deportes Porque ya llega El momento De Valentina Cuervo Feliz noche Descansen por favor CinemaCon La convención Más importante De cine En el mundo Reunió a varias Estrellas Del Séptimo Arte Después de comerciales Los espero Con todos Los detalles Desde la décima edición Del Festival Estéreo Picnic 2019 Buenas noches Bienvenidos A la última Emisión De CMI Los saludo Desde la décima edición Del Festival Estéreo Picnic 2019 Pero más adelante Vamos a hablar De esto Porque iniciamos Con una lamentable Noticia A los 74 años Murió el músico Colombo-Venezolano Pastor López Una lamentable noticia Para el mundo Del entretenimiento Un hombre Que deja un gran legado Para la música En Latinoamérica A través de este comunicado Omitido por la clínica Norte de Cúcuta Se confirmó El fallecimiento Del músico Pastor López El rey De la música De diciembre Que se encontraba Hospitalizado Desde el domingo Pasado Sufrió un accidente Cerebrovascular Motivo por el cual Estuvo en coma Intucido El artista Colombo-Venezolano Deja un legado Musical importante Para Latinoamérica Sus familiares Viajaron hasta la capital Norte de Santanderiana Para supervisar El estado del maestro Pero su deterioro físico Se agudizó hoy en la tarde Por consecuencia De un aneurisma cerebral Éxitos como La ausente Traicionera Golpe con golpe Solo un cigarro La venezolana Entre muchos más Nos queda como herencia De este músico Que seguirá en la memoria Y corazones De muchas generaciones Pasen la tumba Del maestro Pastor López Y cambiando de tema Comenzó hoy La décima edición Del festival Estéreo Picnic 2019 Este año Cambió de lugar Se realiza Desde el campo De golf Briseño 18 Estéreo Picnic Es sinónimo De libertad Los asistentes Esperan estos Tres días De festival Para usar Sus mejores vestuarios Mi animal interior Es un gato Además también Soy actor de teatro Entonces este es un personaje Que tenía por ahí guardadito Y hoy lo estoy explotando Otros aprovechan este escenario Para dar un aporte ecológico Esta máquina como tal Tú insertas una botella Una lata Un vaso Y te da un cupón de descuento En algunos lugares de acá En el hippie market O en algún restaurante Piedras, escarches Y pintura de neón Usan las mujeres Para adornar su rostro En el festival Esta tendencia Llama la atención Hace que sea más atractivo Tu look Lo que te da Es un toque único Y lo que hacemos nosotros Es personalizarlo Para disfrutar De la buena música Los espectadores Llegaron preparados Para el invierno Estos plásticos Para las botas Son súper útiles Porque como tú sabes Las botas de plástico Pesan un montón Entonces es súper práctico Porque te lo pones Encima de los zapatos La décima edición Del Estéreo Picnic Será hasta este domingo 7 de abril En el campo de golf Diseño 18 El próximo 14 de abril Se estrena La última temporada De Juego de Tronos Y precisamente Hoy en Nueva York Se reunió Todo el elenco Para presentar Esta súper producción Nueva York Nueva York fue la ciudad Elegida para la presentación De la octava Y última temporada De la exitosa Serie Juego de Tronos Los actores Que hacen parte De la producción Acudieron a este llamado Enmarcado en un ambiente Nostálgico Por la culminación De este proyecto En la fombra roja Ubicada en el Rockefeller Center De Filaron Macy William Que interpreta Aria Stark Sophie Turner Sansa en la serie Y la madre de dragones Emilia Clarke Además Todo el elenco Y su creador Una cita Con la que comienza La cuenta regresiva Para el desenlace Televisivo De la superproducción Que se estrenará El próximo 14 de abril CinemaCon Es la convención Más importante De cine en el mundo Y fue allí Donde se presentó La nueva entrega De Terminator 6 Película donde participa La actriz colombiana Natalia Reyes Quien fue premiada En este evento Durante la CinemaCon En Las Vegas Estados Unidos Se entregaron Los premios De este evento Que reconoce El aporte Que cada actor Hace esta industria En la ceremonia El elenco De la nueva entrega De Terminator Le fue dado El galardón Como mejor equipo En una película Las actrices Linda Hamilton La colombiana Natalia Reyes Mackenzie Davis Y el mexicano Gabriel Luna Asistieron a la gala Un momento importante Para Colombia Pues Natalia Reyes Comienza con pie derecho Su carrera en Hollywood En la misma ceremonia La ganadora del Oscar Charlize Theron Recogió su premio Por la cinta Block Shot La cual fue grabada En Cartagena Los premios CinemaCon Funcionan como un vehículo De promoción De las películas Que estarán en las salas De cine cada año Una cita a la que acuden Los actores Y directores De los estudios Más importantes de Hollywood Esta es toda la información En las noticias Del entretenimiento Pero el lunes Nos vemos con mucho más En la emisión De mediodía De CMI Que descansen Y feliz fin de semana Hasta aquí CMI Última emisión No se pierda Guerreros El clásico De los Andes Colombia Versus Perú De lunes a viernes A las 8 de la noche Solo por el Canal 1 No se pierda No se pierda No se pierda